¿Qué tal? Aquí, ya veo. ¿Aquí? Y ya está. No, no. Está grabando, ¿no? Que está rojo. Sí. No, déjalo grabar. Vale, pero yo no tengo que tocar nada, ¿no? No. Así. Vale. Déjalo grabando ahí, que... O enfocado por una portería. No, yo puedo moverlo. Esto se va para adelante. Vale, vale. Yo bebe agua ahora, ven tú. Bebe agua. ¡Va, Paco! Paco, hincha un poco ese valor. ¡Aquí! El chiquito está así, con la boca, con la boca, con la boca. Nadie, ahí. No, que se sirve. Es que se va alquitando. Ahí, ahí, ahí. No, vaya, no, vaya, no, vaya. No, vaya, no, vaya. ¡Vuelve atrás, vuelve atrás! 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 ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás! ¡Vuelve atrás! ¡Vuelve atrás! Carlos, que se púa ahí. Carlos, vamos por ahí. Está claro que estamos, sí, bueno, sí. Vamos, vamos. Arturas, arturas. ¡Ahora! 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 ¿A tú vio bien Manu hoy o bien? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Derecha, derecha. No, no, no. Derecha, derecha. ¡Ahora! ¡Toma, solo! ¡Vale, ahí! ¡Uuu! ¡Ah! ¡Para suerte! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Mirando para abajo! ¡Mirando para abajo! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guerrero! ¡Bravo! ¡Buena, buena! ¡Bajos, Paco! ¡Vamos a otro, eh! ¡Bajos, vamos! ¡Bajos, vamos! ¡Bajos, vamos! ¡Bajos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, trabíos! ¡Vamos, vamos a seguir! ¡Vamos! ¡Vamos, andamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tira! ¡Síguelo! 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 ¡Ah! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos! ¡Vale, guapa! ¡Vale, guapa! ¡Vale! ¡Vale, guapa! ¡Vale, guapa! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Ven, caldo! ¡Vale, guapa! ¡Vale, diga! Sigue tú, sigue tú con él Mariano, Mariano, Mariano 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 Mariano, 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 Mariano Mariano, 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 Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, 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 Mariano Mariano, 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 Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, 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 Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, 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 Mariano Tengo ganas de alcance de las nubes aquí. ¡Un metro! ¡Un metro! ¿Presi, qué queda? ¿Qué queda? ¡Fue, fuera, fuera! ¡Fuego, fuera, fuera! ¡Fuego! ¡Arrasta, borrasta! ¡Se quitó! ¡Se caldito! No va a dar el palo, eh. ¿Quién está contra? Pero él lo sabía. Va más claro, pero si entra, no puede correr. Vamos, ya he sacado. En este caso, cuando viene. No le, no le. No le. No le, no le. No le, no le. Vero. Vero, Volt. Atrás, a través, a потом. Fixa, fixa, fixa. Fixa, fixa, fixa. 2 1 2 2 2 2 3 3 4 3 4 Carlos, medio mal es tuyo. Ahí va, ahí, que toque atrás, que toque atrás. ¿Qué me haces? 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 Síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Ya sé por dónde va a fichar mi amigo Juan Ignacio Por el equipo que va a subir hoy a primera con el Tenerife ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Síguelo, 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 síguelo No, aparte, si me estoy riendo porque me estaba diciendo que si, yo te estaba diciendo que no. No marques buscando. No marques a uno porque me paga el de sitio. Detiene a otro. Mira, mira, centro, mira, centro. Fuegale, tú, fuegale. ¡Eh, grande, Paco! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Jalo! ¡Jalo! ¡Queda allí! ¡Queda allí! ¡Queda, queda! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale atrás! ¡Epa, epa, epa! No sepa, epa, epa, epa. No sepa, epa, epa. Sí. Más menor. Más menor es mejor. ¿Estás queso ahí? Sí. ¿Y eso?